Hola, yo soy el Dr. Vic y bienvenidos a otro video. El día de hoy les tengo una historia que contar. Es una historia 100% real, es una cosa que me había guardado durante mucho tiempo porque es información de cierta manera clasificada. Son cosas que literalmente no lo puedo decir así como así y durante mucho tiempo yo la guardé y creo que de cierta manera es parte de la historia de la medicina y en México y en el mundo casi nadie conoce esto. Les voy a contar de la vez que conocí al primer paciente que iba a hacer el primer trasplante de cabeza y también hablé con el neurocirujano que iba a ser el primero y que seguramente hoy sigue siendo el único en hacer ese procedimiento. A lo largo de toda esta historia pues hay varios detalles que voy a omitir por cuestiones de seguridad, por cuestiones de confidencialidad, después a lo mejor poder hablarles un poco más. Pero créanme esto es 100% real, todavía hablo de esto y no me la creo. Espero les guste y les aporte algo en su vida. Pues déjame ponerte en contexto para que sepas de lo que estoy hablando. Más o menos por ahí del 2017, 2018, había un proyecto muy ambicioso por un neurocirujano italiano que es el proyecto del primer trasplante de cabeza en la historia de la humanidad. Te voy a poner parte de todo lo que estaba pasando en ese momento en este video. Hace dos años comenzó la cuenta regresiva para realizar el primer trasplante de cabeza en la historia de la humanidad. Un neurocirujano italiano llamado Sergio Cannavaro propone realizar exitosamente la cirugía con una nueva técnica avanzada y hacer algo que nadie ha hecho. El paciente que se realizaría esto sería Valery Spiridono, un hombre de 33 años con distrofia muscular espinal de origen ruso. Él ha estado en constante comunicación con el doctor Sergio Cannavaro. Él explica todos los protocolos de investigación que llevan a cabo como el proyecto Gémini, donde se trata de explicar y probar cómo es posible reparar lesiones medulares y trasplantar cabezas en modelos animales. Todo esto ha llevado muchos meses de preparación. Valery ha viajado por todo el mundo, se ha convertido en una celebridad después de este anuncio. Medios internacionales, televisión y documentales han surgido de este hecho. El mundo científico se encuentra en un gran debate. Se preguntan si es posible realizar este procedimiento. Hay grandes detractores como gente que lo apoya. Sin embargo, últimamente han cambiado las cosas, ya que los planes de esta cirugía por cuestiones económicas, legales y sociales no se han podido llevar como se planeaba. En diciembre de este año o a principios del próximo año se tiene planeado realizarla. Hoy por primera vez te traigo una entrevista que yo le hice a Valery directamente desde Rusia. Y es la primera entrevista que da a un medio de Latinoamérica traducida al español. Para que él nos cuente qué ocurrirá de ahora en adelante y cómo fue que surgió toda esta problemática. Recuerdo que en ese momento apenas iba iniciando mi canal. De cierta manera recuerdo que yo tenía a lo mejor como 100 mil, 200 mil suscriptores en YouTube. Sí era algo conocido, pero no era nada cercano a lo que hoy soy o a lo que llegué a ser en algún momento. A mí me interesaban muchos temas de tecnología, me interesaban muchos temas innovadores en medicina. Y lo que yo siempre buscaba era hacer algo totalmente diferente a lo que hacían los demás. Me acuerdo que vi esa noticia de que se iba a hacer el primer trasplante de cabeza, pero la vi en un medio estadounidense, creo que lo vi en CNN, en CNN. Y dije, wow, el primer trasplante de cabeza. Y en el noticiero que iba a estar este paciente, era un paciente ruso. Su nombre era Valery Spiridonov. Tenía en su momento 28 años. Este Valery Spiridonov tenía una enfermedad que se llamaba distrofia muscular espinal. Esta enfermedad hacía que del cuello para abajo él no tuviera fuerza ni sintiera casi nada. Entonces básicamente solamente podía mover su cara y la cabeza un poco. Todo lo demás se fue atrofiando mientras él fue creciendo. Esto era una noticia mundial. Era una cosa que dije, wow, a mí me atrae mucho esto. Iban a ser, imagínate, quitarle la cabeza a un ser humano y trasplantarla al cuerpo de otra persona que evidentemente, pues a lo mejor su cabeza ya no servía o estaba a punto o ya había muerto. Esto era el avance, o yo diría uno de los avances médicos más grandes del siglo XXI. Y obviamente todos los expertos dudaban de que eso pudiera pasar. Yo vi las entrevistas, me atrajo mucho y dije, a mí me encantaría hablar con Valery Spiridonov. Y esto es lo que les digo siempre en las historias, en mis redes sociales, como, ustedes no saben a cuántos pasos están de lograr algo que quieren. Yo en ese momento subestimaba mucho mi habilidad para llegar a más personas o para obtener ciertas cosas. Entonces yo dije, ah, ¿cómo le haré para esto? Y recuerdo que la persona que me dijo, ¿por qué no le envías un mensaje de Twitter a este Valery Spiridonov, que era el paciente que se iba a someter a este trasplante? Esa persona fue mi hermano y te lo agradezco mucho, Luis, porque tú me motivaste a enviar ese mensaje. Me dijo, pues, ¿qué puede pasar? Lo peor es que ni vea tu mensaje y no pase nada, y ya podrás hacer contenido X. Y si pasa, pues vas a tener un videazo y vas a ser parte de la historia. Y dije, va, pues vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Entonces yo tenía mi cuenta de Twitter, la verdad es que no me seguía tanta gente. Recuerdo que Valery Spiridonov tenía todo su Twitter en ruso, porque obviamente era ruso, hablaba ruso. La mitad de su Twitter estaba en inglés, entonces dije, bueno, a lo mejor él entiende el inglés. Le voy a enviar un mensaje en inglés diciendo que me gustaría entrevistarlo, que soy un medio de comunicación latino que se encarga de hablar de salud y medicina. A ver qué dice. En ese momento mi hermano, pues él estaba estudiando ruso, precisamente, y me dijo, yo te puedo ayudar, puedo ser el intérprete si es que Valery no sabe hablar inglés, pues yo puedo hablar por ti. Y yo dije, claro, esto será lo mejor. Pero dije, envié mi mensaje, la verdad es que ya no esperaba nada, y dije, bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser. Créanme, no pasó ni 30 minutos cuando Valery Spiridonov me mandó la respuesta a ese mensaje de Twitter. Imagínense ser la persona más famosa en ese momento, en los trendings mundiales, y que te responda Valery Spiridonov. Es como si ahorita Bad Bunny te respondiera un mensaje, a esa magnitud de lo famoso que fue en esos días, en el 2017. Me respondió el mensaje y me dijo, claro, estaría muy cool que tú me entrevistaras. De hecho, no ha habido ningún medio latino que se acercara a mí para entrevistarme. Se han acercado más al doctor, en este caso se llamaba Sergio Cannavaro, que era el neurocirujano. Pero a mí no se han acercado nadie, y te agradezco mucho tu interés. Y me gusta mucho que hables de ciencia y medicina en tu canal. Entonces, ¿cuándo puedes tener la entrevista? Yo la verdad, cuando vi ese mensaje, casi me quería caer en los pantalones, porque nunca había tenido como esa exclusiva. Digo, yo no soy reportero ni nada, pero me imagino que era algo muy parecido a esa sensación. Entonces dije, wow, tengo que tener todo perfecto para esa entrevista. Y yo, saben, le respondí a Valery como muy seguro, claro, Valery, en unos días te veo y te mando el link de Skype para que hablemos por ahí y tengamos nuestra entrevista. Estaba tan feliz, le dije a toda mi familia, a mis amigos, a mi novia en ese momento, estaba súper feliz, le dije, conseguí una entrevista con Valery, el primer paciente que va a ser cometido el trasplante de cabeza. ¿Saben lo top que es eso en la historia mundial? Y yo voy a hablar con él en unos días. Entonces, preparé todo, preparé mi computadora, preparé la cámara web, la grabación de pantalla, el audio, las luces, las preguntas que iba a hacer. Estuve practicando mi inglés, porque aparte, pues él hablaba inglés. O sea, eso fue lo que me sorprendió, no tenía que ser en ruso. Entonces, fue completamente en inglés. De hecho, ustedes pueden buscar el video en mi canal. Hay ciertos pasos de video que corté, pero más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, llegó ese día, recuerdo que estaba todo preparado. Había practicado mi inglés con mi hermano, que habla muchos idiomas, y me ayudó como a perfeccionarlo. Ya saben que a uno a veces en su mente cree o suena que sabe hablar inglés muy bien. Y a veces uno suena al final como un latino hablando en una serie gringa, como, how are you, what's your name, ¿no? Al final, a pesar de que tú crees que tu inglés es muy bueno. En el caso de que estaba muy emocionado, iba a ser parte de la historia. Entonces, me acuerdo que me conecté, Valery se conectó, empezamos a hablar. Y descubrí que este Valery es una persona súper humilde y súper inteligente. A través de la entrevista, había varias preguntas que le hice que literalmente yo creí que no me iba a responder. Pero él me compartió eso y muchísimo más. En este caso, pues empezamos obviamente hablando de él, de dónde venía. Era de un lugar de Rusia, un lugar que está como a dos horas de Moscú. Y me empezó a contar cómo fue todo este proceso. Me contó que él vio a Sergio Cannavalo en un programa de televisión que lo habían invitado a un programa, creo que era italiano o inglés, no recuerdo bien, donde él proponía que se podía hacer el trasplante de cabeza y que los pacientes con ciertas enfermedades degenerativas musculares se iban a beneficiar de este procedimiento. Entonces, él se emocionó mucho y él dijo, yo tengo que ser el primer paciente que se ha sometido a eso porque yo quiero tener un cuerpo nuevo. Yo ya no quiero vivir en este cuerpo que no, la verdad es que no puedo mover mis brazos ni mis piernas y tengo que estar en una silla eléctrica toda mi vida. Entonces dijo, yo voy a ser ese paciente. Contactó a Sergio Cannavalo. Se conocieron en Estados Unidos en otro programa. Se conocieron y Sergio Cannavalo, este neurocirujano italiano de mucho renombre, pues le cayó muy bien Valery y dijo, creo que tú eres un buen candidato para ese trasplante de cabeza. Entonces hicieron una gran amistad. El caso es que todo este proyecto de trasplante de cabeza no era algo nuevo. En los últimos 10 años antes, en los últimos 15 años antes, Sergio había desarrollado toda esta metodología, todos estos estudios. Incluso, para los que saben un poco de investigación, quieren aprender un poco más de esto, se llama el proyecto Gemini. Tú lo buscas en los artículos de revisión científica. Es el proyecto para trasplante de cabeza hecho en animales. Sergio Cannavalo, por su parte, empezó a experimentar en ratas, en monos y en perros. Lo hizo muchas veces. Es más, me atrevo a decir que más de 100 veces en cada especie. Y la mayoría de las veces, aunque ustedes no me lo crean, era exitoso. En este caso, después, este Valery Spiridonov me enseñó ciertos videos que Sergio Cannavalo le había enseñado a él acerca de los resultados que había tenido con animales en el trasplante de cabeza. Entonces, él se encargaba de conseguir a perros de la misma raza. En este caso, en el video se veía que eran perros Vigo. Estos chiquitos con manchas cafés blancas y negras. Literalmente los decapitaba. Pero obviamente no con un hacha, ¿no? Como en unas películas como tú te imaginas. Lo que hacía era una cirugía. Iba quitando músculo por músculo, arteria con arteria, nervio con nervio. Y lo iba conectando a una máquina de circulación extracorpórea. El perro obviamente estaba también oxigenado. La cabeza del perro en este caso. Y el cuerpo, pues, obviamente dejaba de funcionar. Lo más difícil de este asunto era llegar a la médula espinal. La médula espinal es donde viaja todos los nervios que van hacia todo tu cuerpo. Es lo que controla nuestros movimientos, nuestras sensaciones, lo que pensamos, lo que vamos a hacer, cómo dormimos y todos los procesos de nuestros órganos vitales. Entonces, en la médula espinal tenía que cortar completamente la médula con cortes extremadamente finos para después conectarlos a la médula del cuerpo del otro perro. Obviamente esta cirugía duraba horas y se necesitaba un equipo muy grande, pero Sergio Cannavaro lo lograba. Incluso hay videos donde ya está el perro, pues vaya, después del trasplante y solamente puede mover la cabeza y puede sacar la lengua, pero el cuerpo no lo puede mover, es como si fuera cuadrapléjico. Pero después de varias semanas, la plasticidad neuronal, o sea, los nervios empiezan a regenerarse, comienza a tener pequeños movimientos el perro hasta llegar a caminar. Entonces, imagínense esto, la cabeza de un perro en el cuerpo de otro perro, caminando, ladrando, tomando agua, comiendo y paseando como si nada. Era como de una película de terror para muchas personas, era como algo de Frankenstein. Y no solamente lo hizo en perros, Sergio Cannavaro, lo hizo en monos y lo hizo en ratas. Y les ponía tareas después de que trasplantara su cabeza y veía si realmente todavía sabían llegar al laberinto, olfatear, buscar comida, incluso aparearse, usar sus órganos sexuales, usar sus órganos también de fecatorios. Y tenía en estudio varios animales. Y esto se llamaba el proyecto Gemini. Dentro de este proyecto, pues obviamente se invirtieron millones y millones de euros, porque él es italiano. Consiguió el apoyo de muchas asociaciones, el apoyo de muchas empresas italianas y lo siguió haciendo durante años. El único problema es que él quería hacerlo en seres humanos. Pero aquí va la problemática de esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo varios tratados que se firmaron en el que se prohíbe experimentar en seres humanos para siempre. Todas las naciones no pueden hacer eso. Creo que solo naciones que no tienen gobierno como Somalia o ciertos países donde sus leyes de salud pública son muy herméticas se puede hacer. El caso es que no muchos lugares te pueden dejar hacer experimentación humana. El caso es que lo que tú querías hacer era literalmente quitarle la cabeza a una persona y pasarle esa cabeza al cuerpo de otra persona que acababa de morir. O al cuerpo de una persona que a lo mejor estaba en coma o al cuerpo de alguien joven, por así decirlo. Entonces esto era una cosa ética que daba como en el vacío de muchos países. Por eso Sergio Navarro no podía hacer este procedimiento así como así. Aparte, que si costaba millones de euros hacerlo en animales, costaba miles de millones hacerlo en seres humanos. Se necesitaba un presupuesto inmenso para lograr ese trasplante. Pero bueno, volviendo a donde se conocieron, pues comenzaron a trabajar juntos. Empezaron a hablar. Sergio Canavaro le comentó todo lo que él tenía en mente. Le comentó toda la tecnología que se necesitaba hacer para hacer ese procedimiento. Y Valery, pues él más que miedo, sentía mucha emoción porque confiaba mucho en este neurocirujano. Dentro de esta plática también Valery me comentó cosas de su vida personal, su familia, e incluso que él estaba casado con alguien y la quería mucho. Era lo único que le preocupaba. Que si él no podía resistir la cirugía, dejar a su familia era lo que más le preocupaba a este Valery Espiridono. Sin embargo, él estaba decidido a hacerlo. Después de tiempo, muchas agencias televisivas, muchas cadenas de radiocomunicación en varios países, contactaban a Sergio Canavaro y le pagaban mucho dinero por hablar de este proyecto. Y a Valery también. Sin embargo, Sergio se volvió la estrella en esta ocasión. Yo también contacté a Sergio Canavaro. Sergio Canavaro es un neurocirujano muy famoso y reconocido que tiene años de trayectoria. Él es especialista en cirugía de columna y cirugía de médula espinal sobre todo. Él ha trabajado con ortopedistas, con cirujanos generales, ha trabajado en todo el mundo y es muy reconocido. Pero cuando dio esta noticia, mucha gente de su gremio de neurocirujanos le dieron la espalda porque decían que literalmente él iba a hacer algo que nadie debería hacer y que era completamente fuera de los estándares éticos de todos los países. Y aparte, era imposible. Y hoy en día siguen diciendo que es imposible. Pero quédate este video porque vas a ver que muchas cosas de las que se dicen hoy en día son diferentes. Sergio Canavaro dentro de todo esto proponía lo siguiente. Cuando tú cortas un nervio, es casi imposible que se vuelva a regenerar o a llegar a formar o a conectar con otros nervios que van hacia distal, o sea, después del corte. Sin embargo, ya sabemos que esto sí es posible. Hemos visto en modelos animales, hemos visto en laboratorios que se puede hacer. Hemos visto incluso en pacientes que recuperan la función neuronal de las lesiones nerviosas. Pero él desea de cortar toda la médula y conectarla con otra médula. Lo cual es que, para que te des una idea, la médula espinal es como una carretera con millones y millones de carriles diferentes. Imagínate conectar millones y millones de carriles diferentes al carril donde debe ir en el otro cuerpo. Esta era la dificultad. Ese era lo que hacía imposible todo. Así como conectar las arterias, conectar los músculos y conectar otras estructuras. La parte nerviosa es lo más difícil. Lo demás sí se puede hacer. Pero la parte nerviosa es casi imposible. Es lo que decían todos. Sergio Canavaro proponía a grandes rasgos, no los voy a explicar técnicamente, que con una superficie que se llama polietinil glicol. Tú podías conectar los nervios más eficazmente de toda la médula a otro cuerpo. Y lo demostró muchas veces con animales. Entonces, esto era tan disruptivo que se convirtió en una superestrella para los medios. Pero para su gremio de neurocirujanos le dieron la espalda. Y dijeron, este hombre no sabe lo que está diciendo. Entonces, fue tan polémico que todos empezaron a hablar de eso en ese año. Lo recuerdo muy bien. Entonces, imagínate ser parte de esa historia. Imagínate hablar con Valerie. Imagínate hablar con Sergio. Que no voy a dar tantos detalles de cuando hablé con el neurocirujano, porque eso es más privado, pero les voy a dar algunas cosas que son de vital importancia. Total, pasaron los meses y Valerie pues empezó a notar un poco distante a este Sergio. Como cuando se conocieron, pues ya no era tan cercano, no le comunicaba tantas cosas. Ellos tenían reuniones por Zoom y también tenían reuniones físicas constantemente y dejaron de tenerlas. Entonces, Valerie se preocupó. Y esto fue lo que pasó. Debido a lo que te acabo de contar, de las cosas éticas, las cosas de los gremios de neurocirugía y las cosas que complican este procedimiento, muchos países le cerraron la puerta a Sergio Canavaro. Ahora llegué a un punto de la historia donde literalmente todas las cosas cambiaron su rumbo. Te voy a poner en esta interrogante. Imagínate ser el presidente de una nación. Ser la nación donde se realiza el primer trasplante de cabeza y tu nación lo hace exitoso. Imagínate, te vas a llenar de flores, te vas a llenar de éxito. Todo mundo va a confiar en tu sistema de salud. Tu país fue el primero que hizo el primer trasplante de cabeza. Sin embargo, en el mundo, pues todos piensan hacia lo negativo. Ahora imagínate esto. Que tu país sea el primero donde se realiza este procedimiento, pero falle. Y cuando falle, la vida de un ser humano o más se pierdan por un experimento. ¿Cómo crees que quedaría cada país si pasara eso? Pues obviamente nadie quisiera ser parte de ese gran riesgo que representa. Ahora, ¿ya entiendes por qué era tan difícil? En ese momento el dinero tal vez ya no era un problema. Había muchas farmacéuticas, muchas naciones, muchos empresarios, muchos millonarios que querían financiarlo. El problema era que si fallaba, tú también saldrías embarrado y quedaría en la historia como uno de los más grandes fracasos tal vez de tu carrera. Pero adivina a quién no le importaba que saliera mal. Al paciente y al médico. O sea, a Valery y a Sergio. Esto era simplemente impresionante. Pero ahora, Rusia, Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia desde hace ya unos años por reelección. Él no estaba de acuerdo con esto. Entonces Rusia no era la opción. Estados Unidos en ese momento era Obama. El presidente tampoco iba a permitir que pasara. Estas dos grandes naciones tan poderosas no lo iban a permitir. Y por consiguiente, varios gobiernos europeos y varios gobiernos latinoamericanos, pues definitivamente iban a decir que no. Pero recordemos que hoy en día hay un gigante. Un gigante con mucho dinero y mucha población y muchísima tecnología. Este es China. China es un país conocido por ser el país con el PIB más alto del planeta. China también es conocido por tener la población más grande. Y por ser el centro de comercio hoy en día más grande. Y probablemente una de las potencias militares y armadas con armamento nuclear más grande del planeta. Entonces, pues, parece que a ellos no les importa mucho lo que los demás piensen de ellos. En este caso, China saltó a esta ecuación. China es un país que indiscutiblemente lo tiene todo. Y tienen algo, una particularidad. Ellos son bastante herméticos con sus políticas. Políticas públicas, políticas de salud. Si ustedes recuerdan en la pandemia del COVID, pues a veces no teníamos datos muy claros de todos los números, todas las infecciones, los tratamientos que utilizaba China. Y sigue siendo así. No sé si es algo bueno o algo malo, pero para esto era perfecto. Ya que ellos prácticamente podrían experimentar con seres humanos y nadie tendría que enterarse. En este caso, China le ofreció a Sergio Cannavaro una oferta que no podría resistirse. China le ofreció el equipo más grande de médicos especialistas e incluso toda una ciudad para que se hiciera este procedimiento. Le ofreció total inmunidad si fallaba el procedimiento. Le ofreció vivienda. Le ofreció la ciudadanía china. Y le ofreció miles y millones de dólares. Es lo que me imagino. La ciudad iba a ser Harbin. Es una provincia en China donde, pues, básicamente se desarrolla tecnología. A lo mejor tú no la conoces, pero buclealo. La única condición que pedía el gobierno chino es que este procedimiento se hiciera en un paciente chino. No en ningún paciente extranjero. En este caso, un paciente ruso que era Valery Espiritonov. Por lo tanto, Sergio Cannavaro tuvo que cambiar su plan. Y tuvo que cambiar con las personas que estaba trabajando. A partir de este momento, Valery inició otra historia totalmente diferente al neurocirujano. Valery, después de esto, a lo mejor las situaciones lo llevaron a apreciar un poco más su vida. Él, en medios, dice que, la verdad, se echó para atrás del trasplante de cabeza por la parte familiar. Su esposa y toda su familia. Sin embargo, él me dice que no solamente era eso. Los medios solo pasaron esta parte. La realidad era que, pues, China fue el mejor postor para Sergio Cannavaro. Y ojo, oigan, no vamos a juzgar a Sergio Cannavaro, el neurocirujano. Él, de ninguna manera, es el malo de esta película. Él solamente es una persona que tiene una gran idea y una gran capacidad de hacer un procedimiento que nadie puede hacer. Y él quería ser el primero en la historia. No tiene la culpa de que muchos gobiernos no lo dejan hacer el procedimiento. Y si encontró las condiciones, el lugar y el paciente, yo no lo culparía y tal vez hubiera hecho lo mismo. Para que sepas, Valery Spiridonov, volviendo a su vida, él es ingeniero. Él se formó como ingeniero y tiene una empresa que se llama Desire for Life, que es para pacientes que tienen alguna discapacidad. Y los ayuda a estudiar o a superarse en la vida. Él es autosuficiente. Cualquier cosa en su casa la puede alcanzar con brazos robóticos. Él literalmente también es un genio. Es un científico que él mismo se hizo. Realmente él nunca fue a la universidad. Él tomó todos sus estudios desde su casa en la computadora. Y logró todos sus objetivos. Él tiene un proyecto de una silla. Tiene proyectos de robots. Me los enseñó también en video. Es una persona bastante agradable. Y también sabe hablar español. De hecho, te voy a poner una parte de la entrevista para que la veas. ¿Puedes decir gracias, amigos? ¿Puedo probar? Gracias, amigos. Muy bien. Eso es genial. Gracias, amigos. Eso es genial. Es una persona que a mí me cae muy bien. Y seguimos actualmente en contacto. No tanto como en esos años, pero de vez en cuando nos hablamos. Y gracias a eso me fui enterando de varias cosas. Por su parte, Sergio Canávaro, pues hemos tomado distanciamiento. Te voy a contar ahora la parte que tuve el encuentro con él. Cómo fue, cómo hablamos. No te puedo decir mucho a detalle. No te puedo decir exactamente las cosas o las palabras que utilizamos. Pero él, en el proyecto original, junto con Valerie, me quisieron hacer parte de este procedimiento. E incluso me dijeron que yo estaba invitado al procedimiento a grabar o a verlo. Imagínate esto. Cuando a mí me dijeron eso, se me emocionó la entrevista. Imagínate ahora saber que iba a ser parte del procedimiento. Verlo, estando ahí en primera fila. Pues yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Fue uno de los momentos que dije, wow. Ver a lo que las redes sociales me llevaron a ser parte de la historia. Y fue muy emocionante. Lamentablemente, pues nunca se cumplió. Porque no se hizo el procedimiento. Pero aquí va la segunda parte de la historia. Te lo voy a dejar a tu criterio. No puedo decir si es real o es falsa, pero te la voy a contar. No te puedo contar exactamente lo que pasa. Pero te voy a contar un poco de esta información. Pues tú te imaginarás que después de todo esto, pues ya no pasó el procedimiento. Sin embargo, China, a puerta cerrada, es probable que ya hayan hecho hoy, en 2022, el primer trasplante de cabeza en el primer ser humano. Y no solamente una vez, sino varias veces. No sabemos cuántas veces fallaron, pero es muy probable que ya haya habido uno con éxito. Suena muy crudo, suena muy extraño, pero a lo mejor muchas vidas se perdieron en el procedimiento. La ciudad de Harbin se sabe que sigue siendo un gran centro para hacer este tipo de procedimientos. Transplantes, no solamente los de cabeza, sino trasplantes en general. Se sabe que Sergio Cannavaro ha viajado múltiples ocasiones a esa ciudad en China. Y es probable que hoy, entre nosotros, ya esté la primera persona viviendo en un cuerpo ajeno. Imagínate las implicaciones éticas y morales que esto conllevara en un futuro. Los noticieros no se han enterado de esto porque a lo mejor fallaron, a lo mejor tuvieron un problema, o a lo mejor los trastornos neuropsiquiátricos que conlleva trasplantar tu cabeza a otro cuerpo se están estudiando aún y no sabemos qué pueda pasar. Por eso no se ha dicho abiertamente todo esto. Eso es algo que yo creo, y desde aquí digo que es una opinión personal, no está basado en ningún artículo científico, no está basado en ninguna fuente de información, solo está basado en las cosas que yo viví, las cosas que me dijeron, y las cosas que, de cierta manera, puedo inferir. Esto ya va a ser un hecho en los próximos 10 años. Va a salir una compañía parecida a la compañía de Tesla, de Elon Musk, que ofrezca este servicio a las personas que ya no tengan un cuerpo funcional. Pero se tiene que estudiar. Obviamente no se puede hacer hoy a la luz de todos. Se tiene que seguir estudiando. Como se estudió en animales durante años y se hizo con éxito, me imagino, y esto lo digo a título personal, que se esté estudiando en seres humanos actualmente. Esto viola todas las reglas internacionales de los derechos humanos. Por eso no se puede decir. Pero ya es muy probable que esté pasando. Y a lo mejor sea un poco macabro, sea un poco extraño, ¿no? Saber que esto está pasando en algún lugar del mundo en este momento. Pero déjame recordarte que los grandes avances científicos, lamentablemente, se han hecho bajo estas condiciones inhumanas, antiéticas y sin moral. La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo perfecto de esto. En la Segunda Guerra Mundial se descubrieron varias enfermedades genéticas. Gracias a un médico alemán, nazi, que le decían el ángel de la muerte. Tú puedes googlear su nombre por ahí, no lo voy a mencionar. Pero se descubrieron varias cosas en niños judíos. Esto obviamente yo lo repruebo como médico. Esto yo jamás lo haría. Pero es un hecho que pasó. Y es un hecho que esto esté pasando en cierto país asiático. Ahora, a mí no me consta. Te puedo estar diciendo también una mentira, te puedo estar diciendo una fábula. Entonces, no me creas al 100%, pero eso es lo que yo pienso. Ahora, yo te pregunto, ¿tú qué harías y qué implicaciones morales tendrías sobre ti? Si algún día te ofrecieran cambiar de cuerpo y te dijeran, ¿no te gusta tu cuerpo? Podemos cambiarlo a otro, al que tú quieras. A un cuerpo más joven, cuerpo más alto o incluso a un cuerpo de otro género. Un cuerpo que tenga otro sexo, diferente al tuyo. Esto puede ser posible en un futuro cercano. Quiero que dejes en los comentarios, si tú estuvieras de acuerdo, ¿tú qué harías? O a lo mejor cuando ya estés muy viejo, tengas a lo mejor 90 años, ya no te puedes mover, todas tus articulaciones fallen, tus órganos estén fallando, tu hígado, tus pulmones, y te ofrezcan esta opción de vivir otros 100 años en un cuerpo joven, ¿la tomarías? Fui el primer médico latino en tal vez presenciar este hecho que cambió la humanidad. Fui la primera persona que habló con el primer paciente y con el neurocirujano. Y me enteré de todas las cosas que iban saliendo en medios meses después. Yo me acuerdo que todo esto que te dije fue saliendo después. No salió al momento. Y recuerdo que cuando subí mi video en 2017, muchos medios robaron parte de mi entrevista. Recuerdo que CNN en español, TV Azteca, estaciones de radio, periódicos digitales, todo Latinoamérica reproducieron mi entrevista. ¿Y sabes qué es lo más cañón? Que reproducía nada más la parte donde Valeria hablaba. A mí me quitaban el crédito. Otros sí lo respetaban. Yo no sabía nada, me emocionaba mucho ver eso. En ese momento no sabía nada de copyright, no sabía nada de abogados ni de leyes. Pero eso era robo de contenido, literalmente, y se reprodujo miles y cientos de veces. Y nunca se me dio el crédito ni se pagó ninguna regalía. No es que yo lo estuviera buscando. Hoy en día me da lo mismo, sino que fue parte de la historia. Y espero que en un futuro lejano ustedes sepan que se puede dar el primer trasplante de cabeza. Y se acuerden de toda la historia y el background que les conté. Porque esto es 100% real. Esto yo lo viví. Esto yo lo vi. E incluso vi los experimentos animales y otras cosas que espero en algún futuro les pueda contar y enseñar para que vean que no solamente somos creadores de contenido, sino que cuando tú te metes y quieres cambiar las cosas, puedes ser parte de la historia para que ustedes se enteren antes que nadie de todo esto. Yo soy el Dr. Vic. Dime si te gustaron este tipo de historias, este tipo de videos. Déjame en los comentarios. Comenta tú qué piensas. Espero podamos llegar tal vez a unos 50 mil me gustas por este gran tema. Te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. En TikTok les estoy contando como este tipo de historias en varias partes. Y si vivo para la próxima semana, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!